hola a todos si queréis realizar esta cajita de tela para guardar vuestras toallitas reutilizable o algodón reutilizable queda conmigo con el patrón en mano elegimos la tela que se encuentra al exterior de la caja elijo esta tela vichy cortaremos cuadrados de 13,5 centímetros tres de esta tela con este estampado y tres otras con otro estampado serán las telas elegidas que se encuentran al exterior de la caja ya 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 Gracias por ver el video. Después cogemos otra tela para el interior de la caja. La mía será de color azul. Cortaremos 6 cuadrados azul. Cogemos la guata y cortamos cuadrados de 13,5 centímetros. Cortaremos 6 cuadrados de guata. Cortaremos 6 cuadrados de guata. Cogemos el entretela y cortamos 6 cuadrados de 12 centímetros. Cortaremos 6 cuadrados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.